Ante el juzgado segundo penal municipal de Envigado y la fiscalía se presentó voluntariamente Jesús Antonio Castaño de 33 años. Durante la audiencia la fiscalía imputó cargos por los delitos de tentativa y homicidio agravado en calidad de coautor, lo que quiere decir que tanto para el ente acusador como para la defensa de las víctimas hubo más personas implicadas en la muerte del joven de 19 años. Cuando el fiscal, discúlpeme, se refiere a la calidad de coautor es porque está hablando de varias personas que intervinieron en los hechos. El sindicado no aceptó los cargos por homicidio y tentativa de homicidio. En declaración a varios medios de comunicación alega que todo lo ocurrido fue en legítima defensa. Fue en defensa propia porque yo en ningún momento les dije que peleáramos ni nada, sino que ellos entraron a agredirme y yo ya viéndome corralado, sin tener para dónde más correr y ya he herido y ya con ellos que es que diciendo que me iban a matar, me iban a matar, yo lo primero, yo me defendí de ellos. Él tiene varias oportunidades, puede negociar con la fiscalía, con posterioridad, esperemos saber cuál es su decisión. Durante la audiencia la fiscalía reveló que el presunto agresor tiene antecedentes penales por dos detenciones en los años 2009 y 2010 por lesiones dolosas y porte ilegal de armas.